Desilusiones Después de amar, después de amarte te va a abandonar, pues es tu viaje seguirá, no, no, no Con un viajero no te debes de casar, ya sabes bien que él de ti se alejará, mejor de él te olvidas, no, no, no Has tenido angustias una vez, y tan sola que empiezas a llorar Un consejo escucha No, no, no A un viajero no debes de amar, después de amarte te va a abandonar, pues es tu viaje seguirá, no, no, no Con un viajero no te debes de casar, ya sabes bien que él de ti se alejará, mejor de él te olvidas, no, no, no A un viajero no debes de amar, después de amarte te va a abandonar, pues es tu viaje seguirá, no, no, no No, no, no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no